¡Propoco! 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 Soy Fofuco y estoy refugiado en los negros brazos de mi temor Soy Fofuco, las leyes de este mundo reclaman mi vida por hacerla un error Mil pensamientos giran en mi cerebro, estoy volviendo loco y pierdo el control Como una rata ahora me encuentro hiriendo, me siento en una red atrapado y sin salvación ¡Propoco! 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 Por las noches tengo pesadillas de persecución En el día siento miles de ojos en mi dirección Se siente miedo, odio y desesperación Se siente la mente en una gran confusión Soy Fofuco y me encuentro hiriendo sin dirección Soy Fofuco y estoy siendo abrazado por mi mala suerte Soy Fofuco y es un tormento sin culminación Soy Fofuco y esta ha sido mi suerte Fofuco y esta grabación Y por suerte Encontraremos la muerte No hay que temer a la realidad Ni a la mala suerte Pues el Señor de ti Ya sabe cuál es el destino Y el Señor de ti te indicará Cuál es el camino Y el Señor de ti Pues el Señor de ti Ya sabe cuál es el destino Y el Señor de ti te indicará Cuál es el camino Producido 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 No quiero ser tu amigo, olvidados nena, lo nuestro ya se acabó Jugaste conmigo, le diste mis sentimientos, hiciste un juego, lo que yo llamaba amor Eres muy hermosa y pareces una diosa, pero al diablo llevas dentro de tu corazón Si fue un error, el haberte conocido, fue más error, el enamorarme de ti Fue el destino, que tienes como enemigo, olvidado nena, todo ya se terminó Ah, eres tú No quiero nada contigo, olvidado nena, lo nuestro ya se acabó Ya me cansé, no quiero ser tu amigo, olvidado nena, lo nuestro ya se acabó Busca otro amor, juega con tus sentimientos, yo solo fui otro de tu colección Te gusta correr, igual como corre el viento, vives el momento, sin importarte la acción Si fue un error, el haberte conocido, fue más error, enamorarme de ti Fue el destino, que tienes como enemigo, olvidado nena, todo ya se terminó Todo ya se terminó, todo ya se terminó, todo ya se terminó Se refleja en mí, el vicio, la locura y la maldad En mi vista no hay peor, hay pereza, aburrimiento y malestar Me gusta ser así, amigo, bajando ni nada más No quiero comprender, soy un manejante a los demás Y no me importa ser, a mí la mancha de la sociedad Me gusta ser así, y sé que nunca lo podré cambiar No vine al mundo a amargarme la vida Yo me alimento tan bueno que andor He oído de mí tantos comentarios Me lanzan de los que hasta dan horror No me molesta la voz del pueblo Vivo mi vida y yo suelo mejor No vine al mundo a amargarme la vida Tengo el derecho de elegir mi rol Así soy yo, no importa lo que digan Si mi vida solo es rock and roll En mi rutina de todos los días Alimentarme con buen rock and roll No vine al mundo a amargarme la vida No vine al mundo a amargarme la vida No vine al mundo a amargarme la vida Yo me alimento con buen rock and roll He oído de mí tantos comentarios Me lanzan verbos que hasta dan horror No me molestan ni la voz del pueblo Vivo mi vida y eso es lo mejor No vi la onda amargarme la vida Tengo el derecho de elegir mi rol Así soy yo, no importa lo que digan Si mi vida solo es rock and roll En mi rutina de todos los días Al inventarme con buen rock and roll Se refleja en mí el dicho al lado, cubrir la maldad En mi vista no hay fe, en pereza, aburrimiento y malestar Me gusta ser así, amigo, batre, flor y nada más No hay fe, en pereza, aburrimiento y malestar Estoy viendo ángeles en el mundo Descalsos caminan por la tierra Sintiendo un dolor tan profundo No puedo remediarlo y me aterra Vestidos de pobreza se encuentran Rían sin saber la verdad Niños que sin decirlo protestan En contra de esta inhumanidad Por las calles tú los puedes ver Deambulando por la gran ciudad Con tristeza puedes comprender La maldad que hay en la humanidad Son niños que piensan a luchar por la vida Son ángeles llenos de necesidad En la humanidad la bondad es escondida Y en el sufrimiento nadie quiere ayudar Desde a una para dos Los ojos de un niño se empiezan a nublar Se ha ocultado el sol Y no hubo alimento que pudiera probar No, 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 no No puede ser verdad Que existe entre la gente Tanta inhumanidad No, 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 no No puede ser verdad Que existe entre la gente Tanta inhumanidad No, 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 no No, no, no No, no, no Siento amar todo el dolor De ver tanto niña ambulando en la ciudad Viviendo sin amor Viendo el sufrimiento y aprendiendo a robar Que atentan los padres Que al mundo los trajeron Serán irresponsables O tal vez ya murieron Pero si están viviendo Y siguen encontrando Que el cielo les castigue El daño que están causando No, no, no No puede ser verdad Que existe entre la gente Tanta inhumanidad No, no, no No puede ser verdad Que existe entre la gente Tanta inhumanidad No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya volviste a las andadas Y no lo puedes negar Ayer te aventaste un camionazo Y en la madrugada te paras a arrancar Hasta parece que no entiendes Parece que no piensas ya Pronto volverás a la cárcel Y no volverás a salir jamás ¡Suscríbete al canal! 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 De trampa estoy, voy camino al extranjero Y estoy refugiado en un juicio vagón Voy de aventura y también a hacer dinero Soy ilegal y me escondo de la iniciación Voy recorriendo todo un camino de experiencias De hambre y desolación Más no me importa esta vida, la vivo como venga Esa es mi determinación Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia En caminos de perdiación Trapeando el tren de encuentro y punchando un cigarro Urlando doy la migración Me siento feliz con la vida que he llevado Y aunque he ganado me he enseñado a perder Extraño tanto la nena que he dejado A la que prometí pronto tendría que volver Pido al Señor que me pide mi aventura Para poder a mi barrio regresar Abrazar a mi madre con cariño y ternura Y me pide que la migra no me vaya a cañar Voy recorriendo todo un camino de experiencias De hambre y desolación Más no me importa esta vida, la vivo como venga Esa es mi determinación Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia En caminos de perdiación Trompeando el tren de encuentro y punchando un cigarro Volando doy la migración De No 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 guitar solo me siento feliz con la vida que he llevado y aunque he ganado me he enseñado a perder me extraño tanto la nena que he dejado a la que prometí pronto tendría que volver pido al señor que me cuide mi aventura para poder a mi barrio regresar abrazar a mi madre con cariño y ternura y me cuide que la migra no me vaya a bañar voy recorriendo todo un camino de experiencia de hambre y desolación mas no me importa esta vida la vivo como venga esa es mi determinación voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia en caminos de perdición trajando el tren me encuentro y ponchando un cigarro burlando voy la inmigración la libertad me y Estoy sufriendo mi desgracia y eso lo voy a recordar Tantos fracasos en mi vida que hoy tengo que lamentar Estoy sufriendo y es mi culpa por no querer reaccionar Por el camino equivocado siempre quise caminar Y los consejos de mis padres nunca los supe apreciar Hoy de todo esto me arrepiento y siento ganas de llorar Partillé en las calles amante de la maldad Viciosa y responsable solo de mí hablaban ya Revoltó su inscripción la clave de la sociedad Me gustaba la violencia y humillar a los demás Dinero no me faltaba, siempre había dos que robar Pero el ticio de la droga conmigo llegó a acabar Y me gustaba, pero la droga conmigo llegó a acabar Estoy sufriendo mi desgracia y es de recordar Por vivir muy a prisa lo tengo que lamentar Mis manos tiemblan por el vino y mi cuerpo se quiere aprizar Estoy cargando la cruz que ahora tengo que llevar No corras demasiada prisa si no quieres tropezar El viejo escucha los consejos, no los debe de ignorar Van y quiero en las calles, amante de la maldad Viciosa y responsable sobre mi abraban ya Revoltoso en prisión la caja de la sociedad Le gustaba la violencia y humillar a los demás Dinero no le faltaba, siempre había donde robar Pero el bicho era droga, conmigo llego a acabar Llego a acabar ¡Gracias! 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 Un hombre y una mujer se decidieron amar no les importó saber lo que tienen que pagar un hombre y una mujer que no contan con la edad solo quisieron saber el sexo es su realidad algo debieron pensar amar no es solo sentir ellos con tan poca edad no se saben dirigir les hace falta vivir y de la vida aprender hoy solo logran sufrir al que tendrá que nacer no ser la vida y de la vida el hombre y una mujer y de la vida y del hombre que se aceptó y de la vida en sufrir y de la vida en sufrir y de la vida lo que tiene y de la vida Música Que no les vaya a pasar Como al hombre y la mujer Que por aprender a amar Ahora no saben qué hacer El hombre olvidó el amor La mujer quería abortar Por conocer el amor Aprendieron a matar Esto le puede pasar A cualquier hombre o mujer Que quiera aprender a amar Sin conocer y ver Cosas de la vida real Que uno debe de aprender Y no debe lamentar Y hacer lo que hice ayer Y hacer lo que hice ayer Y hacer lo que hice ayer Y hacer lo que hice ya Y él Voy a contar algo que pasó Y en mi barrio se vivió Voy a contar una triste historia De aquel que murió Alucinando la gloria El Navarra Un chavo que deseaba la muerte Veía a Dios alucinado en su mente Viviendo un mundo lleno de realidad Aseguraba que deseaba la verdad Cuenta la banda De un amor que tenía Para olvidar la droga Consumía Al no drogar Se recordaba Lloraba Ahí era cuando En la muerte quería Poner que el chavario El bajaba a diario Y mis comentarios De hecho ya no al pasar Es un par Y es un despejo del vicio Es un ser indeseable Para la sociedad Amargo fue Realidad del destino Que lo arrastró Por un héroe camino Y fue el calvario Le había dejado su amor Y encontró la muerte En brazos del Señor Y lo gritaba Y el mirada soplaba Que había encontrado La gloria y su salvación Murió en un viaje Yo simplemente alucinaba Un mundo bello Pero de imaginación De imaginación La gloria y su salvación ¡Suscríbete al canal! 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 Este también es tu mundo, tuya es la ciudad Palabra, palabra, mundo, hijo de la libertad Recuerda que en este mundo el hombre nació para luchar Palabra, palabra, mundo, vaya, vaya sin cesar El barrio está dormido, una luz está encendida En un pequeño cuarto de una vieja vecindad En él una mujer de sueños tan rendida Así de embargo espera, esperar hasta su final Salió y no se sabe nada de él Solo Dios sabe dónde andará En casa mis padres rezan por él Y tienen fe que un día volverá Era de madrugada cuando él bañó No dijo por qué, solo se marchó Mi padre sereno, ni siquiera habló Mi madre llorando, triste se quedó ¿Dónde estás hermano? Quisiera saberlo Nuestros padres sufren sin merecerlo Ninguna noticia estará escondida No sabemos nada desde tu partida ¿Dónde estás hermano? ¿Dónde estás hermano? Quisiera saberlo El tiempo pasa ¿Cómo detenerlo? Ninguna noticia Desde que te fuiste En casa tu nombre Siempre suena triste Es triste que es muy cierto No debemos negarlo, causamos tanto daño, podemos evitarlo, debes meditarlo bien, antes de partir, a la gente que tú quieres, no debes hacer sufrir. ¿Dónde estás, hermano? Quisiera saberlo, nuestros padres sufren sin crecerlo, ninguna noticia estará escondida, no sabemos nada desde tu partida. ¿Dónde estás, hermano? Quisiera saberlo, el tiempo pasa, cómo detenerlo, ninguna noticia desde que te fuiste, en casa tu nombre siempre suena triste. La 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 la, la 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 la. La, 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 la... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no